o sea, como te dije en el intro Genre Explorer, eso lo digo porque la fundación es hip hop, pero Little Trees demuestró que también está explorando otros sonidos relacionados o un poquito más fuera de y también hice la mención de Action Bronson porque tiene una referencia a Action Bronson so antes de irnos de lleno antes de hablar de Little Trees te pregunto ¿te vas a tirar el Weight Loss Journey que se tiró Action Bronson? ¿o por lo menos te vas a tirar la de tratar de comprar las tenis que hizo con New Balance? no sabía eso de las tenis ese dato, tengo que buscarla entonces me gustaría hacer lo que hizo fíjate porque a mí me gusta la cocina también, yo cocino y eso y es que me lo disfruto para cabrón viajar el mundo por ahí, estar comiendo y haciendo música ¿te tiras te tiras un fuck that's delicious con con Mike every now and then Mike Rods por ahí ayudando siendo como que el pano por el lado every now and then no sé estaría fun y digo Mike porque yo sé que eres fan de Action Bronson también y creo que le encantaría la idea sí bueno ahora hablando de Little Trees mano si hay algo que más me encanta del proyecto es lo laid back lo relaxing que puede ser el proyecto se siente como que no quiero decir como que full Mac Miller pero o sea que Mac Miller tiene esos vibes como que bien chill a pesar de que su música era bien depressive a veces sí, sí pero production a veces puede ser bien laid back además de la temática o sea Little Trees pues referencia claro tú tienes el pinito ahí como parte delante exacto pero es more about about weird stuff like that you know y muchas de las pistas proveen ese vibe también algunas son inspiradas por la secodelia o por lo menos eso es lo que yo recibí este empezando desde el intro que no lo había pensado así espérate que no lo había pensado así no lo había visto de esa manera sino porque bueno el momento como que de seleccionar las pistas y eso y trabajar en ella entonces para mí simplemente nació para mí todo es como que para mí esto es rap y todo es hip hop y ya si yo estoy rapeando pues eso es como que no lo había analizado de esa manera es la que me lo estás diciendo escucharlo así no lo haces no lo haces no lo haces